Buenos días, tardes o noches familia, bienvenido al episodio 720 de Ilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es viernes 15 de octubre 2021 y vengo a hablaros de la previa del Jala Feikán de Gandía que se va a disputar mañana, bueno, que voy a disputar mañana, yo y unos cuantos colegas más. Burrico delante que no se espante. Bueno, me gustaría hacer un poco un repaso de la prueba que me va a servir a mí también un poco de repaso, que ya lo he hecho de todas las documentaciones que nos han mandado la organización, de la guía del corredor y todo esto, que de normal me cuesta mirarlo, pero digo, mira, con la previa ya me obligo y lo visualizo un poco. Una cosa que me acabo de dar cuenta que no he mirado ha sido donde están los avituamientos. Lo miré de pasada, lo escanee la guía del corredor y ahora cuando estaba mirándola no me he percatado de ver dónde estaban. Lo diré de cabeza, posiblemente me equivoqué, pero bueno. Bueno, en primer lugar, pues comentaros que, en fin, las ganas de correr son son importantes. Hace tiempo que no tenía tantas ganas de correr una prueba y no estaba tan motivado con una prueba y eso me mola. Las últimas semanas de reparación han sido, pues bueno, han sido buenas en cuanto a preparación y en cuanto a ritmo y demás, pero sobre todo en cuanto a ganas, ¿no? Bueno, a ganas de competir. Sí que los entrenamientos al final ya se hacían un poco pesados, eran más largos y tenía ganas de que llegara el día de la prueba para cortar de entrenar tan largo, pero eso no estaba reñido con la motivación de competir. También tengo ganas de echar el fin de semana allí con los compañeros, de ver el ambiente de la prueba, de ver a la gente del Ironman, del Ironman no, del Fulekan, de la prueba de larga distancia y bueno, y disfrutar de todo ese ambiente que buen seguro rodea la prueba. Bueno, comenzando ya con lo que es el repaso de circuitos y de lo que es la prueba en sí. La salida, la mía concretamente, de los federados, bueno, salida de federados hay dos, del Half-Ecan. Luego también hay prueba de corta distancia, de corta distancia olímpica, que no es corto, que no es corta distancia, sino distancia olímpica. Y bueno, luego también tenemos el Fulekan, distancia, larga distancia, distancia Ironman. Entonces va a haber un mogollón de pruebas, un mogollón de gente. Y bueno, mi salida concretamente a las 8 y 10 de la mañana. Tengo llevo el dorsal 387. Creo que en mi salida salíamos unos ciento y pico deportistas. Por tanto, bueno, no creo que haya mucha historia en la natación. El día que dan es bastante bueno, un día sin viento, sin tampoco, bueno, sin demasiado calor. Entonces, bueno, va a ser un día, yo creo que, bueno, al final, la última hora de la mañana, con la media maratón, pues seguramente al estar en el mar y tal, con la humedad, pues haga un poco de calor, un poco de bochorno, pero bueno, yo creo que cuando vengamos a enterarnos del calor ya estaremos terminando. La natación es una vuelta en el puerto. Interesante porque no vamos a tener olas. En cierto modo, a mí me gusta que haya olas también porque, no sé, como que le da un poco de vidilla al segmento de la natación. Pero bueno, en esta ocasión va a ser dentro del puerto. Entiendo que yo he nado allí en alguna travesía, en una travesía que se disputaba o se disputa, no sé si se seguirá haciendo, en agosto. Y recuerdo que la última parte de la travesía era por dentro del puerto y estaba todo rodeado de diques, de paraolas. ¿Paraolas cómo se llama? Creo que sí. Paraolas, ¿no? No, rompeolas. Rompeolas, madre mía. Rompeolas, que hace que las olas sean paradas, ¿no? Entonces el nombre de paraolas tampoco ha estado tan mal. Bueno, entonces va a ser una natación bastante plana, seguro. Y bueno, mi idea es que yo sé que la gente al final... Bueno, sí, sí, pero ¿qué quieres hacer? ¿Qué tiempo quieres hacer? Al final, ¿no? Todo el mundo cuando está preparando una prueba, sobre todo a larga distancia, pues tiene en mente unos ritmos, ¿no? Mucha gente no le gusta decirlo para luego no tener que estar rendiendo cuentas, pero yo me voy a mojar y voy a decir aquí los ritmos que quiero llevar y luego compararemos el lunes a ver de mi idea principal qué es lo que se ha cumplido y qué es lo que no se ha cumplido. Bueno, teniendo en cuenta que sean 1.900 metros exactos, que tampoco es algo seguro, o que yo haga 1.900, que puede ser que vaya haciendo unas cuentas de ese. Bueno, mi idea es estar entre los 27 y 29 minutos, que sería estar sobre, pues, los 1.25, 1.28, el 100, ¿vale? El ritmo del 100. Creo que no es un ritmo demasiado exigente para esta prueba, tal como estoy ahora mismo en el agua, que no es que esté súper, pero bueno, con el neoprenio y tal me estoy defendiendo bastante bien, así que mi idea ahí en el agua es eso. Luego, bueno, teniendo en cuenta T1, que, bueno, no me he fijado tampoco muy bien como es de larga, sí que sé que se sale por la arena de la playa y, bueno, mi idea es dejarme una toalla en la transición, si se puede, y quitarme un poco la arena de los pies, eso sí que quiero hacerlo, no quiero ir con las zapatillas y los calcetines en bici llenos de arena, entonces creo que es buena idea siempre hacer eso. Pues, bueno, quiero hacer eso y, aunque tenga que tardar 30 segundos más en la transición, me da un poco igual, pero no quiero llevar esa sensación de arenilla en los pies. Luego en bici son dos vueltas, bastante planas, muy planas, es decir, la bici tiene muy poco misterio y de vuelta, una carretera totalmente recta, sin apenas curvas. Bueno, hay una zona de adoquinado que este año al meter dos vueltas se ha reducido algo, no sé cómo será de jodida, no sé los resaltos que hay, que también me han dicho que hay algunos, si volarán los bidones y nos quedaremos sin agua las primeras de cambio, bueno, ya lo veremos. La cuestión es que en bici me gustaría ser bastante conservador, no quiero pasarme, quiero sobre todo pensar en la aerodinámica, en ir bien aerodinámico, en saber que las ganancias en bici no van a estar en llevar 10 vatios más, sino en mantener la posición y en ir aerodinámico en todo momento. Y la idea es rondar los 210-220 vatios que en función de los entrenamientos que he venido haciendo creo que lo puedo conseguir sin demasiados problemas. También yo no he entrenado prácticamente en sitios tan llanos como van a ser allí y claro, yo siempre me guío por la potencia normalizada en los entrenamientos cuando son largos y claro, por aquí por la zona de Caravaca la potencia normalizada se nos va un poquito por arriba porque con tal que pilla dos subidas, esa potencia pues se leo bastante. Entonces cuando sea una prueba tan llana como allí que en todo momento la normalizada y la media van a estar rondando los mismos valores pues veremos cómo respondo. Pero en principio creo que 210-220 va a ser lo que voy a intentar estar ahí y si veo que me estoy pasando bajaré a 210 incluso por debajo, no tengo problema problema ninguno. No sé cuántos vatios kilos saldrá esto, lo voy a poner 2.15, a ver, 2.15 entre 74 kilos que estoy a 2.90 vatios kilos. Bueno, lejos de los 4 vatios kilos que mueren los bestias en Aeroman. Pero bueno, es lo que tenemos y no tenemos más ahora mismo así que bueno, ni tendremos seguramente mucho más, así que hay que conformarse con eso. Mi idea es bajarme fresco de la bici, no bajarme muy cascado y poder correr bien. Bueno, bajamos segunda transición también, no sé cómo será de larga porque no me he parado a medirla. La cuestión es que ya iremos con los calcetines puestos, cosa que entonces no habrá que ponérselo y nos dispondremos a hacer la carrera P. Carrera P, que son tres vueltas y también muy llanita, paseo marítimo, hará algo de calor ya porque bueno, teniendo en cuenta que habrá que bajarse a correr, yo salgo a las 8 y 10, teniendo en cuenta que bueno, poniendo dos horas y media, tres horas, ¿no? 8 y 10, pues sobre las 11 y 10 estaremos corriendo, bueno, ya empezar a hacer calor, ¿no? Bueno, pues la idea es estar sobre, bueno, aquí voy a ser un poco más agresivo y aunque sé que es jodido, tampoco quiero decir un tiempo porque, pero lo voy a decir, ¿vale? Pero me gustaría estar rondando los 3.50 el kilómetro, que saldría una media maratón en 1.21. Estoy diciendo esto y sé que me estoy viniendo arriba porque una media maratón, después de hacer 90 de bici compitiendo, la historia cambia, he corrido varias así y yo sé que mantener 3.50 es jodido, pero lo voy a intentar, lo voy a intentar, voy a intentar mantener un ritmo alto y oye, si cuando me quedan 3 o 4 reventados, pues mira, pues ya terminaré como pueda. Lo que no quiero es terminar el último kilómetro demasiado fuerte pensando que podría haber dado más durante toda la media maratón, eso lo tengo claro. Y bueno, lo que sí que voy a hacer y esto va a ser una novedad que voy a hacer en esta, voy a poner en práctica en esta prueba, es que voy a dejar el Garmin en la mochila. Corrí la media maratón de esta que hice aquí entrenando en Caravaca, de la de Camino de la Cruz, sin mirar el Garmin, simplemente por sensaciones, lo miraba de vez en cuando para ver qué ritmo medio iba marcando, pero no me quedaba por él y allí es que no quiero ni mirarlo, no quiero que me sugestione en ningún momento ni nada, simplemente voy a gestionar mi fuerza sabiendo que son 3 vueltas y sabiendo lo que me queda para disputar. Que el recorrido sean 3 vueltas me gusta bastante, esto es una gilipollas como un templo, pero a mí las carreras, los trianes que son a 3 vueltas me gustan porque a la hora de autorregularme me resulta más sencillo que sean 3 vueltas que sean 4 o que sean 2. No sé, yo en mi cabeza tengo pensado que una vuelta es un tercio de la prueba, o tengo pensado no, es una vuelta un tercio de la prueba y contar que lleve una vuelta y media ya llevaré la mitad de la prueba, no sé, yo mentalmente me hago ese esquema mental y me resulta muy sencillo, más que sencillo y me resulta más llevadera la prueba. Ya os digo que es una gilipollas como un templo, pero a mí me ayuda. Bueno, mis planes son esos, no sé, ya os digo, no sé si podré cumplirlo o no, pero mis planes son esos. Si no los cumplo, pues mira, no pasa nada, yo tengo una idea y la idea difiere de la realidad algo, bueno, el lunes lo comprobaremos aquí. La cuestión es que quiero estar en esos tiempos, en esos ritmos y si reviento al final, pues oye, pues bienvenido que sea el reventón. En cuanto a nutrición, teniendo en cuenta que todo esto son planes teóricos, teniendo en cuenta también que la nutrición vaya por el camino que nosotros queremos, mi idea en cuanto a la nutrición es tomar en bici, teniendo en cuenta que esos vatios medios pueden corresponder a un tiempo de 2 horas, 2.15, 2.20 quizás en bici podría ser más o menos, bueno, entre 2.15 y 2.25, si es que da un poco igual que sean 5 minutos más, 5 minutos menos a la hora de la nutrición, mi idea es tomarme 4 gels de 2.26 de 50 gramos en bici, que serían casi, bueno, serían sobre 100 gramos a la hora, cada gel de 2.26 tiene 50 gramos, uno de ellos va a ir con cafeína y que lo voy a tomar a mitad de la bici, entonces, bueno, por rondar esos 200 gramos de hidrato de carbono en esas 2 horas, 2 horas 20 pongamos, por suponer, ¿no? Luego, justo antes de bajarme para la carrera a pie, me gustaría tomarme un hidrogel de 30 gramos con cafeína de Life Pro, no, Life Pro no, Pro Life, ¿vale? Al revés, Pro Life, que son los gels que estoy probando a pie y que me van bastante bien, y dejar 2 gels más para la carrera a pie, entonces, el resumen de la nutrición sería 4 gels de 2.26 de 50 gramos, 3 gels, finalmente, de Pro Life, no, Life Pro, otra vez, se va, sigue equivocándote, de Life Pro para la carrera a pie, uno a tomar justo antes de la transición y dos a tomar ya corriendo. Esto serían unos 90 gramos para la media maratón, no quiero tampoco ligarla con la nutrición en la media maratón, creo que meter más sería demasiado, y luego, pues esos 200 gramos en la bici con gels un poquito más pastosos como son los de 2.26. Ya os contaré, ya os contaré el lunes qué tal ha ido todo este invento, si la nutrición me ha sentado bien, si me ha faltado comida, si he reventado como un sapo en la bici o si he reventado como una bestia en la carrera a pie y me ha faltado una vuelta y media para poder terminar bien y he terminado arrastrándome por el paseo marítimo de Gandía. En cualquier caso, he disfrutado el proceso en la medida de mis posibilidades y creo que llego a un buen momento independientemente de la prueba que salga y creo que con eso me quedo y con eso y con el fin de semana que vamos a echar allí. Bueno, esto es todo lo que quería comentaros, gracias como siempre por estar ahí y ya el lunes os contaré cómo ha ido el asunto. Pasad un buen fin de semana. ¡Adiós!